Buenas noches, pues estamos aquí en la Arena Coliseo donde estuvimos viendo la lucha entre los japoneses y los mexicanos, un gran espectáculo y pues nos dimos la tarea a preguntarle a los japoneses y a los luchadores mexicanos, que les pareció, como se desarrolló la lucha y pues adelante con los comentarios. Buenas noches, felicidades por la lucha de esta noche, que les pareció, como se vieron. Yo, primera vez que vine a Monclova, pero si, son buenos luchadores, tengo muchas ganas de regresar otra vez. Ya nosotros vamos a Japón, pero si pronto regresamos a Monclova, otra vez revancha con ellos, que queremos revancha. Konnichiwa, Konnichiwa, Oridachi, Aroma de Japón. Ok, pues esperamos verlos pronto nuevamente por aquí, un gran espectáculo, el que brindaron ustedes tres y pues está la revancha, verdad, porque quedaron en empate y hay que esperar la revancha a ver cómo nos va ahora México-Japón. ¡Súperl, un gran espectáculo! a Monclova, a Coahuila, pero somos mejores que mexicanos. Ok, eso está por verte en la revancha. Muy bien, gracias. ¿Qué te pareció la lucha entre México y los japoneses? No, estuvo muy buena la lucha, estuvo muy buena, estos invitados que trajeron ahora los japoneses y todo. ¿Esperas ver dentro de poco la revancha? Sí, claro que sí, me gustaría verla. Ok, pues así está la afición aquí en la arena Coliseo Monclova. Ah, excelente, todo muy bien. ¿Cómo vean los luchadores japoneses contra los monclovenses? Puro Takataka. Puro Takataka. Puro Takataka. ¿Traía o no traía nada? No, sí, muy buena la lucha, muy buena la lucha, vengan a la Coliseo Monclova. Vamos, la lucha espectacular, 100% recomendable aquí en la Coliseo Monclova. Rolfo Jesús González Torres. Me gustaría saber qué le pareció la lucha entre México y Japón. Eh, buena, tú buena, o sea, lo que es la lucha libre japonesa y la mexicana, la mayoría de los luchadores japoneses vienen aquí a México a aprender la lucha libre mexicana porque es una gran escuela. ¿Por ahí se llevó algún recordito, unos autógrafos? Sí. Si los puede mostrar, por favor. Sí, aquí está el autógrafo de Yuki Dragón. Aquí está de Belmert Jack y de Belmert Negro. Y este, pues es el último de Derivio Extremo, que es el de Monterrey. Ok, ¿cómo ve una revancha entre Monclova y Japón porque quedaron en empate? Sí, estaría bien porque dieron un buen espectáculo, o sea, sí se dieron un recio, o sea, la prueba está de que los golpes en el pecho muchos piensan que es puro cuento. Ahí están los raquetazos, o sea, a luchadores que se han abierto con las puras manos en el pecho. Por eso la mayoría entrena y hace pecho, hace pesas para evitar ese tipo de golpes, o sea, de esos hematomas. Ok, pues esperemos dentro de poco la revancha entre México y Japón y esperamos ver nuevamente a los luchadores japoneses aquí en Monclova, Coila. Orquídea Negra, nos gustaría saber qué opinas acerca de la lucha entre japoneses y mexicanos esta noche. Bueno, yo he peleado con japoneses y son luchas muy difíciles, créeme, pues el modo de que ellos tienen una disciplina muy diferente a un luchador mexicano. Ok, ¿cómo ves una revancha porque quedaron en empate? Pues si el público lo pidió, pues el público se merece un respeto, si quiere el desempate, pues ¿por qué no? Si la gente se fue contenta. Ok, bueno, pues esperemos el desempate entre México y Japón y pues esperamos ver que Orquídea Negra esté ahí en la cartelera, ¿verdad? Esperamos regresar la próxima semana porque ya serán las últimas funciones que estoy aquí en Monclova, México, porque ya partimos para Estados Unidos. Ciber Payaso, ¿qué te pareció la lucha entre México y Japón? Pues bueno, es bien sabido que las luchas México contra Japón siempre es garantía de calidad de lucha, ¿verdad? Y en esta ocasión no fue la excepción, fue un excelente combate para mí. Digo, pues los japoneses ahí vienen empujando fuerte, vienen a foguearse a México, como siempre se ha sabido que los japoneses vienen a prender lucha aquí a México. Y pues los de Monclova no desentonaron, la verdad fue una excelente lucha. Ok, pues ahí está la opinión de los que saben acerca de la lucha libre y pues esperemos la revancha. ¿Tú qué opinas de una revancha? Pues ojalá, ojalá se concrete ahora para el aniversario de la Arena Coliseo Monclova. Digo, cada vez hay exponentes de más calidad, de más renombre aquí en la Arena Coliseo. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien en la administración y la arena va para arriba. Ok, pues véngase a la lucha, véngase a la Arena Coliseo Monclova. Aquí los esperamos, todo frontera, todo Monclova y puntos circunvecinos. A la lucha libre, apoyar al equipo mexicano. Baby Rap, ¿qué te pareció la lucha entre los japoneses y los mexicanos? Buenas noches, primeramente que nada. Son un poco recios estos chavos. Rudos, rudos, entran fuerte. Pero tienen una debilidad. Que son de mente muy débil. Los mexicanos somos cabrones, somos rudos. Técnicos, aéreos. Tenemos mucho conocimiento de lo que es lucha, trudeza, aéreo. Estuvo muy buena, muy buena la lucha. No puedo decir que son malos. Son muy buenos luchadores, pero aquí... Nos ganó la emoción y seguimos dando y dando y dando. Y nos olvidamos de la cuenta del referee. Pues desafortunadamente fue un empate. Ok, pues sí. Es lo que estamos esperando. Si se va a hacer una revancha, el desempate o algo así que tengan pensado, planeado. ¿Qué puedes opinar acerca de eso? A mí me encantaría, me encantaría una revancha, pero lamentablemente creo que tienen que retirarse a Japón, ¿verdad? Pero sí, no creo que haya una revancha. Me encantaría, pero no se puede. Va a vender de regreso. Algo comentaron de eso en japonés, ¿verdad? Pero esperemos que venga nuevamente para el desempate, ya que Baby Raven estaba muy motivado sacando la casta del mexicano, ¿verdad? Que no se raja y pues poniendo en alto el nombre de Monclova. Así es, poniendo en alto el nombre de Monclova de México, porque hay muchísimos luchadores muy buenos aquí. Y esperemos que pronto regresen para una revancha aquí en México, en Monclova, su casa. Soy Luis Aguilar, los esperamos en la Arena Coliseo Monclova todos los lunes a las 8.45 en la Cámara Ernesto Cinfuentes para Hoy, Coahuila.